¡Buenas, buenas! ¡Qué lindo! ¡Qué no es este! ¿Cómo andas? ¿Bien? ¡Bien! ¡Qué suerte! ¿Qué cómo se ríe? ¿Cuándo más o menos? Por una cosita que me pasó con mi perro venía caminando por la calle Corrientes, Tristón y Bilu, acá y entré y ahí me encontré con la directora Ana María Nazar del Grupo El Ángel ¡Bravo! ¡Un aplauso para la gente! Bueno, Bilu, acá y entré y le conté lo que es perro y me dijo, bueno, mira, no te hagas problema que todo tiene solución veniste a presentar la obra de hoy y después contar lo de tu perro así hace la catarsis viste que los actores saben de todo eso bueno, vamos a ver si funciona así que primero lo primero hoy vamos a ver una obra ¿cabe todo, no? ¡Sí! ¿Qué obra vienen a ver? ¡A ver! esperando a la carrosa no me dieron pago bueno, esta obra se entrenó allá por el año 1985 con Cazalla, con Cazalla, con Cazalla, con Cazalla ¿todos conocen, no? ¡Sí! en este caso la va a interpretar el grupo El Ángel tengo acá anotados los nombres de los actores para no olvidarme de nadie son como 20 tenemos a Irene Vasallo del primer año fuerte aplauso Norma Callafa, también del primer año Tina Serra, del segundo año Martín Rado, del sexto año me trajo hinchada este Daniela Ricardo, del segundo año tenemos a Elena López tenemos a Estela Braidotti de primer año Leonardo Durán, del segundo año después tenemos a Fer Romeo Jorge Hernán Pichones, también bueno, y ahora sí les voy a contar lo que pasó con mi perro así de eso un poco triste resulta que yo tenía un perro que se llamaba Chuleta lindo nombre, Juan Perro bueno, Chuleta y Chuleta vivió como 25 años mucho vivió y se murió se fue al cielo de los perritos pero bueno, ya no tenía ni un diente una hora de podrido que te mataban era hora que se los llevo pero parece que Chuleta andaba por todos los lados haciendo porquería y agarraba a todas las perritas que se le cruzaban entonces me dejó un regalito me dejó un cachorro de él yo dije, bueno, lo tengo que criar porque es hijo de Chuleta le pongo Chuleta Junior no me gustaba, viste porque como que no tenía chuleta 2 dije, bueno, le voy a poner chorizo a mí me gusta el asado y este parecía una salchicha, viste, largada pero no le iba a poner salchicha le pongo un chorizo y decidí hacerle un poema a él, a mi chorizo es mi perro, no se arma el beso y dice así, viste que linda la luz que me metí me hace poco la camisa dice, yo vivía solo y sin ninguna compañía solamente un cachorro que había criado de chiquito cabezón y peticito Don Chorizo se llamaba a todos lados iba conmigo y hacia afuera, fue escondido y chorizo en los paseados había que educarlo para que se portara muy bien y por eso que Don Portre le daba una coboteada pero no se encarrilaba era curioso y maniero y donde veía cualquier agujero se metía sin pereza y donde entraba la cabeza después pasaba ligero andaba por la esquina por la casa al lado pisaba el césped corría a la vecina la vecina no lo quería tal es así que un día darle una salsa hizo y yo no sé lo que el desgraciado le hizo pero la vecina venía corriendo a cogoteármelo al chorizo después me puse de novio y tuve que andarlo atando porque mientras estuve noviando yo nunca se lo mostré pero al chorizo lo dejé siempre afuera bien atado el problema era la noche re duro lo encontraba en el frío que había pasado después me casé y no pude aguantarlo más lo tuve que soltar para que él también festejara y vieran como saltaba y cortoveaba el desgraciado por todo el tiempo que hacía que había estado guardado dibujar lo quería mucho y se había hecho muy amiga de él tal es así que a la noche siempre me pedía que por la lluvia o por el viento le entrara el chorizo adentro así dormía tranquila fuerte un aplauso fuerte un aplauso y ya está medio muerto pobrecito ahí sigue ¿quieren escucharla? la directora me permite el quórum para esto dice así el canario de mi abuelo ya está muerto pobre bicho y además tiene un capricho que vive mirando el suelo todo el día está dormido y mi abuela lo espera a él pero aunque deje la tabla abierta él está ni mira la puerta mi abuelo lo acarichaba y decía no, no sé lo que pasa que ni arrimándole un abrazo este bicho se levanta y mi abuela decía no puedo creer él fue siempre un bicho tan despierto y tanto tiempo ha cantado pero ahí está chicharvado y tiene cara de viejo me di a una cuarta o más cuando estaba bien parado pero hoy chiquito ha quedado casi a menos de la mitad sobre un mirito está sobre unos pelichos marrones ya con pocas intenciones no es igual que cuando era nuevo hoy está echado sobre los huevos pero ya no saca mucho mi abuela pícara mi abuela sabía que había una pastilla para que el bicho cante y le dijo a mi abuelo andá viejo comprá para que este se levante y mi abuelo le dijo guarda vieja no te alborote que si te para el cogote estamos en un problema porque tu caura está vieja y ya no está para esos trotos mi abuela de una patada lo mandó a mi abuelo a la farmacia y al darle lo recetado el bicho quedó tan parado que parecía embalsamado y mi abuela con alegría a mi abuelo le decía vení viejo que aunque no es grande como un habla ponelo otra vez en la jaula y que cante como otros días apaguen los celulares pónganlo en vibración lo que quieran y sacan fotos sin flash que disfruten gracias